Hombre, yo vivo feliz, aunque vivo trabajando Contento con mi salario, siempre vivo ilusionado Contento con mi paguito, aunque pa poco me alcanza Diario como brijolito, con eso lleno mi panza Hombre, yo vivo feliz, pensando en su dinero Yo pobre, vivo contento, y mi familia es primero Hombre, yo vivo feliz, pensando en su dinero Yo pobre, vivo contento, y mi familia es primero ¿Oíste papi? A mí también me vas a llevar a la rumba con los ídolos del norte Claro mi amor, no nos la podemos perder Buena cosa que me lleves El rico vive pensando, no lo vayan a atracar Yo en cambio con mi sueldito, cualquier parte puedo andar Como yo no tengo nada, tranquilo yo vivo así Solo pienso en mi trabajo, lo que pueda conseguir Hombre, yo vivo feliz, pensando en su dinero Yo pobre, vivo contento, y mi familia es primero Hombre, yo vivo feliz, pensando en su dinero Yo pobre, vivo contento, y mi familia es primero Los que tienen buen dinero, no se quisieran morir Hay ellos con tanta plata, hombre, y tener que partir En cambio por el contrario, yo no le temo a la muerte Como no soy millonario, yo me la juego a la suerte Hombre, yo vivo feliz, pensando en su dinero Yo pobre, vivo contento, y mi familia es primero Hombre, yo vivo feliz, pensando en su dinero Yo pobre, vivo contento, y mi familia es primero